Hace unos días un colega me pidió que hablara sobre algunos tips para poder evaluar el tabique interventricular y que no se pasaran por altos pequeños defectos en el mismo. Bueno, este video es para él. Observen que aquí estoy usando un filtro de pared alto y un PRF de 6, lo cual es bastante alto. Y esto me permite que el doble color llene el tercio proximal de los ventrículos. Esto es ventrículo derecho, este es ventrículo izquierdo y fíjense que el color está llenando solamente el tercio proximal de ellos, permitiéndome solamente evaluar la porción membranosa y una pequeña porción muscular del tabique interventricular. En este caso, entonces, estoy obviando o pudiera pasar por altos defectos que pudieran encontrarse en esta región. El truco entonces consiste en mantener el filtro de pared sin variarlo e ir bajando progresivamente el PRF o escala. Vean que ahora estoy usando una escala de 4 y aquí podemos ver que se llena prácticamente la mitad de cada ventrículo, permitiéndome evaluar desde esta región hasta esta región del tabique interventricular. Sin embargo, todavía se nos queda una buena porción del tabique interventricular sin poder evaluar, puesto que el doble color no llega hasta la punta de ambos ventrículos. El siguiente paso entonces es bajar un poco más la escala o PRF y vean como, si bien es cierto, hay aliasing de color, ese número realmente no me importa, lo que me importa es que el color está llenando casi en su totalidad ambos ventrículos y puedo ver el tabique interventricular y evaluarlo sin problemas casi casi hasta la punta o apex. Bajo aún más hasta un PRF de 1.3 y esto me permite evaluar el tabique interventricular en toda su longitud, permitiendo que el color llene ambos ventrículos y permitiéndome además que pueda evaluar el tabique en toda su extensión. De esta forma no pasamos por altos defectos del tabique en ninguna de sus partes, es decir, en su parte membranosa, en su parte muscular media y en la punta. Pero finalmente tenemos otra maniobra que es importante recordar, que es la maniobra de conversión. Así la llamo yo durante mis cursos, cuando imparto este conocimiento. Y fíjense que yo roto mi traductor hasta que el tabique interventricular pasa de prácticamente mirar a mi traductor hasta un ángulo de 90 grados. Esto me permite mejorar la resolución y aquí lo pueden ver muy bien. Aquí cuando los haces de ultrasonido inciden en este ángulo, fíjense que el tabique se ve más fino y cuando yo los roto a 90 grados, el tabique se ve más grueso. ¿Se ve más grueso por qué? Porque nuestra resolución axial mejora y eso también ocurre con el Doppler color. Su resolución mejora y puede poner en evidencia defectos del tabique a cualquier nivel. Esto lo hago una vez que he bajado el PRF lo suficiente como para que el color llegue casi hasta la punta. También recuerden que el tabique interventricular es una estructura tridimensional y debemos mover nuestro traductor de arriba hacia abajo. Hay otra serie de tips que no voy a discutir porque no tengo tiempo para hacerlo en este corto post para obviar defectos del tabique interventricular. Espero que esto sea de ayuda para el colega que me pidió que por favor hablar un poquito sobre cómo evaluar adecuadamente el tabique interventricular. Y bueno, no me queda más nada que también agradecerle a todos aquellos colegas que se enrolaron en el curso de Doppler en medicina fetal. Un curso que en la actualidad pues creo que tiene 18 o 16 colegas enrolados. Muy activo, bastante contento con él puesto que hay mucha interacción por parte de las personas que se inscribieron. Este es nuestro último corte de Doppler para este año y ya nuestro próximo curso será para el año siguiente. Pronto estaremos abriendo el curso de ecocardiografía fetal. Estén atentos, solamente 20 cupos y bueno, que tengan un feliz día.